Hola, muy buenos días, soy Jorge Bernal, soy el fundador del Centro Profesional de Formación de Traders. Hoy estamos justo, nos falta 5 minutos para la apertura de la bolsa americana y bueno, máxima expectativa porque la verdad es que el precio está en zonas muy 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 interesantes en donde pues de llegar a zonas en donde ya tengo ya seleccionadas estas zonas que ahora voy a explicar de una manera muy 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 rápida, podríamos tener grandes posibilidades de inversión. Vamos a pasar ahora un poquito a explicar qué es lo que ha estado haciendo el precio durante estos últimos días. Bueno, en un gráfico de 60 minutos tenemos un precio que está canalizado. A los alumnos de curso básico no dejo de repetirles la magia del tercer toque. El tercer toque es maravilloso. Yo siempre les digo a mis alumnos que por favor que siempre revisen en temporalidades altas los terceros toques porque la verdad es que son maravillosos la efectividad que tienen. Especialmente por el riesgo, por el margen riesgo beneficio que deja este tipo de estrategias. La verdad es que son muy 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 interesantes de poder localizarlas. No requiere de mucho análisis. Esa es la parte buena y lo mejor de todo. O sea, lo mejor de todo es que arriesgamos muy poquito para ir a buscar grandes cantidades de dinero. Las relaciones mínimas que puede dar esta estrategia como mínimo es en relaciones de 1 a 3. Arriesgo una parte para ir a buscar 3 veces lo que yo arriesgo. Eso como muy poco. Y aquí como pueden ver, el precio está canalizado en este canal bajista. Aquí tengo un toque, dos toques y este tercer toque. Y como verán, la relación riesgo-beneficio es bastante mayor del 1 a 3. Pero bueno, para aquellos que no quieran confiar todavía en la magia del tercer toque, les invito a que profundicen un poquito más en esto que les digo porque deja muy muy buenos beneficios. Vamos a ver un poquito qué es lo que está haciendo el precio. Mira, ha llegado a esta zona de acá, bastante interesante en esta zona de acá. Y esta zona de acá es una zona en donde puede llegar a tener un rebote y podría llegar a buscar estas zonas de acá. Esta zona de acá la tengo aquí marcada porque es una zona muy 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 interesante para ir a buscar una inversión. Aquí buscaríamos un posible corto. Un posible corto porque es una zona en donde ha ido a testear el precio varias veces, especialmente aquí con cargas de volumen bastante importantes, un toque, dos toques aquí con perforación y con dilatación del soporte, pero al final ha vuelto a meterse otra vez en la zona de rango que estaba viniendo hasta acá. ¿Sí? O sea, el precio hasta aquí ha estado en un rango, ha venido, ha roto la zona esta de aquí del rango, viene aquí y si pudiera hacer este intento, este intento que yo es por lo menos lo que espero, este movimiento hasta acá, podríamos tener lo que se llama un pullback. Un pullback es una zona de retroceso para ir a buscar una zona rota, que antiguamente era un soporte y ahora se convierte en una resistencia. Por tanto, lo más factible y lo más lógico sería ir a favor de la tendencia. Por tanto, lo más lógico sería poder esperar a niveles de esta zona de acá para buscar una posición corta, o sea, una venta e ir a buscar de nuevo esta zona de aquí. Podría ser una zona muy interesante. Ahora el precio está acá, podríamos llegar a esperar esta zona de acá, poder buscar un corto por aquí, ¿sí? Por esta zona de aquí un stop de seguridad y de protección de pérdidas por esta zona de acá y, bueno, y esperar que el precio tenga una caída. Por lo menos, por lo menos, hasta llegar a zonas tal que por acá. Esta zona podría ser una zona muy, muy, muy interesante para poder buscar también una salida de la posición de compra, de venta, perdón. Si el precio rompiera por debajo de la zona del canal y por esta zona de acá, podríamos tener un movimiento bastante más extendido, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver un poquito en gráfico, vamos a cortar el gráfico. Vamos a ver qué tenemos en gráfico de 3 minutos. Bueno, en gráfico de 3 minutos ya lo tengo ya bastante bien seleccionado cuáles son las áreas importantes a vigilar. Son las mismas que tengo acá, más que ahora lo que he hecho ha sido ponerlo en un gráfico de 3 minutos. Un gráfico de 3 minutos que lo empleamos para poder afinar un poquito más la puntería y, bueno, ver zonas más en concreto que nos permita acercar la posición de compra o venta mucho mejor que si no lo viéramos en el gráfico de 60 minutos. Bueno, cafecito, qué rico. Esta es la maravilla de este trabajo que te permite poder trabajar en casa. Bueno, tenemos ya la apertura, estamos ya abriendo, en el mercado ya abierto, vamos a posicionar las órdenes, las órdenes por si acaso va a ciertos lugares que habíamos visto. Vamos a ver, aquí esta zona de acá es la zona que yo había marcado, que es aquí, y es la zona en donde yo considero que podría ser un muy buen punto para poder entrar en corto, ¿sí? En corto. Vamos a ver... 94, vamos a ajustarlo un poquito más. Vamos a ver, estas zonas de acá, como les digo, es una zona bastante interesante para buscar una venta en esta zona, esta zona de acá. Vamos a ver... Si me hace un nuevo intento por esta zona de acá, podríamos buscar ya una zona de inversión bastante, bastante importante. 94, 94, sí, más o menos por acá, es una zona que por acá podríamos buscarla como muy, muy, muy interesante. Vamos a ver si el precio... Es normal en las aperturas que, bueno, que estos latigazos, los latigazos de subida y bajada del precio son originadas por la gran cantidad de volumen de contratación que se hace siempre en las salidas, en las aperturas de la bolsa americana. Empiezan a entrar un montón de órdenes de compra, venta... La finalidad que tienen las aperturas cuando hacen ese tipo de movimientos erróneos y erráticos es el hecho de engañar a aquellas personas que no están introducidas en el mundo financiero, no han hecho un curso y lo que hacen es incitar al engaño para que se posicionen en un lugar, luego en otro y al final pues les salten los stops de seguridad. Entonces, por eso es muy importante que para los alumnos básicos, aquellos alumnos que solo han recibido una formación básica, les digo siempre que no inviertan durante los 30 minutos de la apertura del mercado porque automáticamente es un vaivén constante, ¿no? Para los alumnos avanzados sí que ya saben perfectamente por qué identifico estas zonas. Las zonas son zonas de alta probabilidad de rebote, de rechazo, ¿no? Y cómo utilizar los stocks y cómo sacarle partido a estas zonas. Cuando llega el precio a ciertas zonas donde tenemos una alta probabilidad de que el precio rebote, yo lo que suelo hacer es entrar con un apalancamiento un poquito mayor, o sea, con dos contratos, tres contratos, porque son zonas en donde las posibilidades de rebote son tan altas que puedo hacer que al apalancarme un poquito más, no ajustar bastante más la gestión monetaria para poderme llevar un beneficio mayor que si no fuera con una entrada de sistema básico y por tanto me va a dejar menos beneficios si entro con una entrada básica. Por eso que en ciertas zonas sí que se puede entrar con un poquito más de agresividad, sabiendo, bueno, no sabiendo, pero teniendo una probabilidad a tu favor mucho mayor que en otras zonas. Por eso que a veces en ciertas zonas sí que te permite poder aumentar tu riesgo, ¿sí? Aún así el riesgo siempre lo vamos a tener controlado en torno al 2,5%. Esto es muy, muy, muy importante, ¿sí? Mantener controlado el riesgo al 2,5%. Bueno, vamos a ver si me hace un nuevo intento, parece ser que sí. Vamos a ver si busca estos niveles de por acá. De buscarlos podríamos ya pensar ya en buscar un corto. Vamos, un nuevo intento, a ver si voy a buscar esas zonas. Vamos a ver si hace otro nuevo intento. En el trading hay que ser bastante, bastante paciente. No hay que acelerarnos. Muy bien, ya estoy donde yo quiero estar. Bueno, ya he ajustado mi hora. Bueno, ya está. Acabamos de entrar en el mercado en una posición de venta. Con la esperanza de que ahora el precio, si sigue, lo que debería de seguir es que el precio ahora me hiciera esto. Esto es lo que yo estoy esperando, lo que yo estoy buscando. Es una posición estratégica bastante buena. Bastante, bastante buena. Podríamos poner el stop de seguridad. Esta zona de aquí está más o menos viable. Podría llegar a tener una penetración hasta el 6.900, más o menos. Sí, más o menos está aquí por acá. Pero bueno, son zonas muy interesantes que nos permite poder, como les digo, ajustar un poquito más la operativa y ir a buscar bastante más beneficio. Vamos a ver si el precio no hace lo que más o menos estoy esperando yo que haga. El RSI lo encontramos en zonas cercanas, zona de sobrecompra. Pero bueno, en las salidas la verdad es que pensar en un RSI sobrecomprado, sobrevendido no es de mucho fiel. Lo que sí que me gusta es que en un gráfico de 60 minutos tengo el precio justo en la zona donde debería de estar y luego, aparte, con un retroceso de Fiboracci de 38,2%. Bastante, bastante interesante. Bueno, de momento la posición me está dando pérdidas. Me está dando unas pérdidas de 100 dólares, 90. Es algo que es normal que suela pasar, ¿sí? Pero bueno, si mantenemos siempre el riesgo controlado, son cantidades que dependiendo de la cuenta se pueden soportar. Bueno, ya se está dando la vuelta del precio, justo en la zona en la que habíamos señalado. Vamos a ver si me regala por lo menos una zona tal que por acá. Esta zona de acá podría ser una zona interesante porque esta zona de aquí es una zona en donde tengo aquí una línea de tendencia alcista. Esa línea de tendencia alcista podría hacer que el precio se me pudiera parar momentáneamente en esta parte de acá. Podría pararse. Eso no quiere decir que no lo pudiera, que no pudiera ser roto. Pero bueno, de todas maneras aquí tengo una línea, esta línea de tendencia, aquí tengo el tercer toque, de lo que les decía a los alumnos, ¿sí? ¿Lo ven? Un toque, dos toques, el tercer toque. Y desde luego la relación riesgo-beneficio ha sido bastante, bastante fructicia. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia. Vamos a relajarnos un poquito. Vamos a tomar este café tan rico. Bueno, y esto es la maravilla de este trabajo. El poder disfrutar de estar en tu casa, de estar en cualquier parte del mundo haciendo trading, ¿no? Solo necesitas una computadora, solo necesitas internet. Obviamente necesitas formación para poder saber y entender qué es lo que estoy haciendo. Muy importante, yo no enseño finanzas, yo no enseño economía para saber ganar dinero en bolsa. Yo lo que enseño es a saber leer un gráfico. Si tú sabes leer un gráfico, te va a dar igual las noticias que tú escuches por la televisión, te va a dar igual lo que te diga tu amigo, tu tío, cualquier otro familiar. Oye, he escuchado las noticias que tal activo no es bueno para poder invertir. No le vas a hacer caso porque tú te vas a fiar de lo que te dice tu gráfico. Tú no te vas a fiar de lo que te dice ninguna institución bancaria, ni de lo que te dice el gobierno, ni de lo que te dice nadie. Solo te tienes que fiar de lo que te dice tu gráfico y para eso tú tienes que saber leer un gráfico. Entonces, solo necesitas leer un gráfico para poder ganar dinero en bolsa. La finalidad para mí que tiene este trabajo es la completa libertad que te deja. Porque de alguna manera alcanzar 50 dólares, 75 dólares es relativamente sencillo cuando tienes la formación. Entonces, el poder plantearnos un salario de entre 75 o 125 dólares diarios se puede alcanzar. Eso es muy sencillo, sí, es muy sencillo. Pero, como te digo, requiere de formación, sí, requiere de formación. Al igual que un abogado, pues ha tardado sus 5 años a terminar su carrera universitaria, más luego sus maestrías, pues exactamente igual, el mundo de la bolsa es eso. O sea, no nos dejemos engañar por esas publicidades sensacionalistas que te dicen que te vas a hacer trader en 12 semanas. En 12 semanas puedes aprender la teórica, pero no haces esto en real. Esa es la distorsión que se está dando en los mercados financieros, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con el tipo de publicidades que escuchamos porque no reflejan la realidad de los mercados financieros. Entonces, bueno. Dicho esto, bueno, así hablando, viviendo que la posición, pues bueno, aquí estamos con 450, 440 dólares. Ya podríamos pasar nuestro stop a stop de beneficio para no perder toda esta parte de aquí. Pero como en los momentos de aperturas, pues son momentos críticos, pues bueno, a veces suele tener esos latigazos y no me interesa mucho el poder ver como... Que que me quite la cuestión, un momentito, por favor. A ver, así. Bueno, muy bien. 500, pues bueno, pues ya está muy bien, ¿no? 500. Vamos a ver si podríamos llegar perfectamente hasta esta zona de acá. Es una zona en donde podríamos llegar a tener una paradita. Vamos a ver. Estoy con dos contratos. El valor del ticket en el Nasdaq son 5 dólares. 5 dólares, la mínima expresión del movimiento. Ahora bien, si yo le pongo dos contratos, ya no valen 5 dólares, sino valen 10 dólares. Es por eso que en determinados momentos sí que se puede abusar un poquito y cargarle, pues eso, pues dos, ponerle dos contratos en algunas zonas. Siempre y cuando, pues tengas ya la cuenta, pues hayas duplicado tu cuenta para poner dos contratos. Esto siempre lo digo yo a los alumnos básicos, ¿no? Cuando tienes ya, has duplicado tu cuenta, entonces sí que ya que te permite el poder poner dos contratos. Mientras tanto, hay que llevar la gestión monetaria como disciplina esparta. Así que, bueno, llevamos 12 minutos después de la apertura. De momento con un beneficio de 430. Vamos a ver si hace otro nuevo intento sobre esta zona de acá. Y a medida que el precio baje más, vamos a acercar ese stop de seguridad. Esto, esta stop de seguridad es una herramienta muy interesante que la gran mayoría de las personas desconocen, ¿no? Y esta herramienta me permite poder controlar la parte de pérdida que yo estoy dispuesto a asumir en el caso de que la operación se vaya en mi contra, ¿no? Y, claro, muchas personas, pues, como desconocen esto, pues, ¿cómo decirlo? Les viene a la cabeza la típica frase que en la bolsa se puede perder todo. Sí, es cierto, se puede perder todo, ¿no? Pero cuando conoces esta estrategia, esto de acá, este stop de seguridad, aquí limito mi pérdida. Y lo más interesante, que cuando va el precio avanzando hacia el lado que yo espero que vaya, yo puedo ajustar el stop de pérdida, el stop de beneficio. Entonces, yo ya ahora en esta operación, si el precio se me da la vuelta, yo ya no pierdo. Yo gano, de momento, toda esta parte de aquí es mía, nadie me la quita, ¿sí? Nadie me la quita, yo ya no pierdo, toda esta parte de aquí es mía. A medida que yo avance, toda esta parte de aquí, como verán, todo esto es mío, nadie me lo quita. Por eso, quien diga que en la bolsa se puede perder todo, sí que es cierto, pero es porque no saben utilizar las herramientas de gestión monetaria que yo les digo a mis alumnos. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, es que yo entiendo que hay muchas personas que, bueno, que tienen ciertos mitos malos, por la mala imagen que tiene la bolsa, es normal, ¿no? Hay muchas noticias financieras, muchas, especialmente en periodos de crisis, ¿no? En donde, bueno, se ha dejado ver que los mercados financieros como que son los malos de la película. Sin embargo, los mercados financieros, pues no, no, no son malos. Lo que son malos son las gestiones, las gestiones emocionales de las personas, ¿no? Que hacen que se entren en pánicos o en exceso de expectativas y hace que al final las cosas se salgan de madre y de control, ¿no? Entonces, el mercado funciona como funciona, hay que entenderlo, tiene sus reglas, ¿no? Conocer las reglas te permite poder ganar dinero. Bueno, la verdad que no está siendo nada mal el día de hoy. Fíjense, ha llegado justo a esta zona de aquí, muy interesante. Vamos a ver si rompe esta zona de acá. Esta zona de aquí que me está dejando aquí un doble suelo. Aquí el volumen me está bajando un poquito. No quiero ajustar tampoco tanto el stop porque podría el precio llegar a bajar un poquito más. Vamos a ver si hace un nuevo intento. Si me hace un nuevo intento y me perfora esta zona de acá, podríamos llegar a pensar que, como mínimo, ya llegaría a esta zona de acá, la línea de tendencia alcista. Que es donde tengo aquí este elipse aquí marcado. Bueno. Vamos a tener un poquito de paciencia. Vamos a ver si el precio no me sube mucho más y no me salta el stop. Porque considero que sí que podría tener una... A ver, a ver, no me salta... Voy a subirlo porque es que hay menos volumen. Hay menos volumen toda esta zona de acá. También es una zona bastante interesante de acumulación de ordenes de venta. Entonces, podría ser una zona bastante interesante para que el precio no pudiera pasar de esa zona. Y si pasara de esa zona de ahí, el precio me volvería a entrar a esta zona de acá. Y ya pelearía un poquito la posibilidad de que el precio se pudiera llegar hasta esta zona de acá. Muy bien. Me ha respetado esta zona de acá. Perfecto. Maravilloso. Vamos a bajar otra vez el stop hasta acá. Vamos a ver si hace un nuevo intento. Esto es una zona donde la vela me ha llegado hasta acá. Y aquí, ahora que se desnuda la vela, es porque aquí han aparecido ventas, 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 ventas. Y hace que el precio, pues, descienda. O sea, la bolsa, al fin y al cabo, es una labor comercial, ¿sí? Entonces, se buscan zonas en donde haya grandes expectativas de comprar barato para vender caro. Así de sencillo. Aquí lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si conseguimos otro empuje más, por favor. Vamos a ver. Me llega hasta esta zona de acá. Yo ya me voy a plantear ya salirme del mercado porque la verdad es que ya me llevo ya un buen dinerito. Vamos a ver. Me lo empuje. A ver si me permite. A ver si este... Tiene, aquí hay, están saliendo aquí órdenes de compra, toda esta parte de acá, ¿sí? Aquí hay muchos desnudes de vela. Vamos a ver si me llega hasta esta zona de acá. Yo ya me saldría del mercado. 840, 810. Bueno, no está nada mal. Vamos a ver si me hace otro nuevo empuje. Si me llega hasta acá, muy bien. Venga, vamos, muy bien. Otro empuje más. Cuando llegue aquí, voy a ajustar mi stock muy bien. Y ajusto, ajusto, ajusto. Tenemos 930. 960. Vamos a ver. A ver. Bueno, toda esta parte de aquí. Buenas noches. Ya, muchachos, ya nos ha sacado de la parte. Buenas noches. Bueno, han sido 900 dólares. 300 dólares en 18 minutos. Yo considero que el precio puede llegar como mínimo hasta el nivel de stock que por acá. Más o menos considero que como mínimo debería llegar el precio hasta acá. Si me rompiera esta zona de aquí, podría llegar el precio perfectamente sobre esta zona de acá. Bueno, aquí les dejo esta demostración de que se puede ganar dinero en bolsas si se sabe invertir. Cuando uno ya conoce las reglas que rigen en los mercados financieros y cuando ya está siendo consistente, ya tiene una formación, ya tiene una experiencia, ya uno se debería de plantear si esto se lo puede tomar o bien como un plan de ahorro a largo plazo, bien para pagarnos las pensiones, ¿no? Porque es rara que si pensamos en que el gobierno nos va a pagar las pensiones cuando yo llegue a los 65, pues la verdad es que me puedo morir esperando, ¿no? Esta puede ser una posibilidad, un plan B, del que yo siempre hablo en los cursos de bolsa, en las conferencias que doy. Un plan B. ¿Por qué ese plan B? Pues muy sencillo, porque los tiempos que tenemos hoy en día son tiempos en donde están muy turbulentos, hay muchos cambios. Y el adaptarse a los cambios, pues requiere de mucha habilidad, mucha capacidad, ¿no? Mucha energía, mucha investigación. Y no todas las personas pueden contar con esas habilidades. Y considero que muchas personas se pueden quedar atrapadas en esa vorágine de cambios tan fuertes, tan brutales. Es por eso que considero que ante este tipo de cambios, ante la inestabilidad laboral que tenemos, ante la precariedad laboral, ante la baja de salarios constantes que ya llevamos ya viendo durante varios años, ¿no? Y un hecho muy importante, ¿no? Y es el hecho de que a mí, por ejemplo, me marcó mucho. Es que en época de crisis yo me quedé sin trabajo, tuve que migrar y tuve que ir a Perú a buscarme la vida. Perú me ha tratado muy bien, he tenido grandes oportunidades aquí, de las que he aprovechado. Y Perú ha sido el motor de cambio para poder retomar las inversiones que dejé descuidadas, para que te voy a engañar, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí a Perú, vi un nivel de vida tan, 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 tan frenético que no te alcanza tiempo para nada, ¿no? Entonces dije, no, 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 Jorge, no, no. Tienes que buscar una solución. Perú ha sido el motor de cambio para decidir, ¿sabes qué? Chao, yo quiero cambiar mi vida. Yo no quiero el estar constantemente, ser un esclavo de otras personas. Yo tengo un negocio y, aún así, la gran mayoría de los negocios que se abren suelen ser negocios esclavistas. O sea, cambias la... te cambias de ser autónomo para ser empresario y, sin embargo, ¿no? Cuando tú te vuelves empresario, depende de qué tipo de negocios, pues tienes que estar constantemente trabajando, trabajando en ese negocio. Y, bueno, y te quita mucho tiempo. Entonces, yo llegué a la conclusión de que, a veces, la vida... tienes que buscar equilibrios en la vida, ¿no? Si tú tienes un negocio, tienes un empleo, estás conforme y te permite, digamos, sentirte equilibrado en todos los... en aquellos aspectos de la vida que tú te sientes bien, pues, oye, ¿sabes qué genial, maravilloso? Continúa y disfruta de lo que haces. Pero, por el contrario, si no te sientes bien, si sientes que no está equilibrada la vida, si sientes que los salarios están bajos, que le dedicas mucho tiempo a ese trabajo y que el esfuerzo resultado no te equilibra en tu vida, pues, la verdad es que quizás deberías de plantearte si no habría otra posibilidad. ¿Qué posibilidad podemos encontrar? Hoy en día, por Internet, hay muchos negocios que te permiten poder introducirte, digamos, como pequeño empresario y poder gestionar mejor tus tiempos. Para mí, la bolsa me ha dado la solución. Y me ha dado la solución porque me permite poder trabajar en cualquier parte del mundo. Solo necesito una conexión a Internet y solo necesito una computadora o un ordenador. Y ya está. Y ya está. Y con que simplemente vayas a buscar 75 dólares diarios, eso te da una libertad tremenda. ¿Por qué? Porque solo vas a trabajar dos horas en la apertura de la bolsa americana. Y con entre 75 y esos 100 dólares que yo digo que te puedes sacar todos los días tranquilamente, pues ya tienes un sueldo para poder vivir bien. Ya puedes vivir bien y puedes vivir en libertad. Puedes vivir como tú quieras, ¿no? Porque no se trata de cuán rico eres sacando dinero en los mercados financieros, sino se trata de cuán rico eres en tiempo y en tu calidad de vida. Y cómo tú disfrutes el tiempo que te quede. Yo, después de operar, yo sigo con mi negocio porque obviamente, pues, mi negocio lo saco adelante y todo eso. Yo saco el dinero que necesito para vivir en la bolsa. Mi negocio, obviamente, pues, si es un negocio rentable, ¿para qué lo voy a cerrar, no? Obviamente ahí sigue funcionando. Pero yo también me dedico a asesorar a empresas. Soy profesor de baile. Entonces, yo todas estas actividades no lo hago por dinero. Lo hago porque me gusta. Porque me gusta, ¿no? Porque todo mi grueso del dinero lo saco en la bolsa. Entonces, para mí es un concepto de vida, una filosofía de vida muy distinta, que no es estar esclavizado y no disponer de tiempo. No disponer de tiempo para hobbies. No disponer de tiempo para ver a mis amigos. No disponer de tiempo para poder ver a mí y a mi familia. Y no tener tiempo ni siquiera, pues, bueno, pues, como muchos padres, no poder llevarnos ni siquiera al colegio, ¿no? Hay una frase que leí de un libro muy interesante que me marcó profundamente la contundencia que tiene, ¿no? Yo no soy padre, espero serlo algún día. Y esta frase, como te digo, tiene mi impacto. Y le decía una mamá, una señora, ¿no? Que había aprendido a invertir en bolsa, ¿no? Una señora que había estudiado Derecho. Y que decidió romper con su vida de funcionaria para poderse dedicar todo su tiempo libre a sus hijos y a su familia, ¿no? Y tomó un curso de bolsa y, bueno, ella vive actualmente de las inversiones. Y ella, no en su libro, dijo esta frase. Dice, hijo, cuando tengo un hijo, estudia lo que quieras, que a ganar dinero te voy a enseñar yo. Cuando yo leí esa frase, me dejó tan marcado, tan marcado, que dije yo, caray, pues es que si yo tuviera un hijo, ¿no? Sería, como padre, me podría sentir bastante tranquilo en poder decirle, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a ganar dinero y estudia lo que tú quieras, sin ningún tipo de presión social de ningún tipo, ¿no? Tiene una contundencia brutal, ¿no? Y justo toca en una de las, de los pilares, pilares fundamentales de la seguridad de las, de las seguridades de los padres, ¿no? Y es tener a los hijos tranquilos. Si tienes a los hijos tranquilos, tú como padre, ¿no? Te podrías sentir así, ¿no? Esa frase me marcó, me marcó, no es mía, es de un, es de, de, de una inversora, ¿no? Pero la verdad es que lo quiero compartir con todo el mundo porque me parece una potencia brutal. Así que nada, les dejo aquí esta reflexión respecto a una nueva filosofía de, de vida basada en calidad de, en calidad de disfrute de tiempo, ¿sí? Disfrute de tiempo. Esta operación ha salido con, bueno, con 900 dólares, está bastante bien, muy bien, te da para vivir muy bien, pero lo más importante es que ahora, en tan solo 18 minutos, yo ya no necesito hasta bajar más. ¿Qué les parece interesante? Bueno, pues nada, muchas gracias por, por su atención. Espero que esta, esta clase de cómo invertir en bolsa les haya, les haya parecido interesante. Si quieren aprender un poquito más sobre, sobre los mercados financieros, no duden en ponerse en contacto conmigo. Denle, denle me gusta a la página mía de, de Facebook. Y, y bueno, dentro de, dentro de poquito estaré lanzando mis cursos online para que, para poder ayudar a un montón de, de, de personas a, a cambiar su vida. A cambiar su vida. Entonces, eh, ya sacaré las publicidades de aquí a unos, um, 20, 25 días. Y, y bueno, espero que les resulte interesante estos cursos. También sacaré unas conferencias para introducir a las personas que no conozcan nada de este mundo. Darles a conocer un poquito esto. En qué consiste. Especialmente para, um, despejar algunos, algunos, algunos miedos, algunos tabús. Y, y con eso, espero que se puedan animar a dar un cambio en su vida, ¿no? Y si con ello, ustedes pueden cambiar y se pueden sentir mejor, seguro que los de alrededor también se sentirán mejor. Así que nada, muchas gracias por su atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengan un maravilloso, feliz día. Gracias.